Encontré, tengo un blanco. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Todo lo mismo. Pero lo único que me parece, el hijo de puta, que más que se tenga que ver si lo come la tierra. Pero estaba ahí, igual está en el trapo, boludo. ¡Caza! Tiene que estar a la vista, boludo. Si, no fue grande, boludo. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que me parece? Este cuerno me gusta filmar. ¿Por qué no me falta que la cabeza? Ahí después pone.